Hola hermanos y hermanas de La Guardia, bienvenidos a Cinema Club, yo soy Chris Stonehead. En el video de hoy analizaremos la profecía Dothraki del semental que monta al mundo, la cual se ha cumplido en la serie. ¡Comenzamos! En nuestra serie de videos, Profecías de Juego de Tronos, hablamos sobre la profecía de Azor Ahai y el cómo a veces se relaciona directamente con la profecía Dothraki del semental que cabalgará al mundo. Si bien ambas profecías parecen hablar de la misma persona, podrían profetizar diferentes cosas. La serie decidió no adaptar la profecía de Azor Ahai, sin embargo parece ser que sí ha cumplido la del semental Dothraki. En el primer libro, Juego de Tronos, el Dosh Kaleen cree que Rhaego, el hijo no nato de Daenerys y Khal Drogo, será este semental y recita en la profecía completa después de que Daenerys se come el corazón de un caballo. Veloz como el viento cabalga, y tras él su calazar cubre la tierra. Hombres incontables, los arax les brillan en las manos. Fiero como la tormenta será este príncipe. Sus enemigos temblarán ante él, las esposas de los que se le enfrenten llorarán lágrimas de sangre y se desgarrarán las carnes. Las campanas de su pelo anunciarán su llegada, y los hombres de leche en las tiendas de piedra temerán su nombre. El príncipe cabalga, y será el semental que montará al mundo. A pesar de eso, la Maegi, Meryo más duro, traiciona a Khaleesi, lo que terminó con la muerte de Drogo y su hijo Raego. Y la bruja de sangre menciona esta frase, el semental que monta el mundo no quemará ciudades ahora, su calazar no reducirá naciones a polvo. No hemos tenido menciones importantes a la profecía desde entonces, ni en la serie ni en los libros. Únicamente en Choque de Reyes, en La Casa de los Eternos, una profecía que ya analizamos en un video, Dany tiene una visión con la versión adulta de su hijo Raego, quien de haber nacido, sin duda, hubiera cumplido la profecía. Y bueno, estoy totalmente convencido de que por lo menos en la serie, y probablemente también en los libros, el semental que monta al mundo es Daenerys Targaryen. Si bien la profecía señala a un hombre, con las palabras semental y príncipe, de acuerdo con Aemon, es bastante común encontrar errores de traducción. En los libros, él cree que la profecía del príncipe prometido tiene un error de traducción, y que Azor Ahai es en realidad una mujer, Daenerys. Así que esto no es un impedimento. Fiero como la tormenta será este príncipe. Recordemos que Dany nació durante una fuerte tormenta que azotó Dragonstone, y que terminó por hundir la flota Targaryen. Creo que esta frase es una referencia directa a Daenerys, quien además es hija del rey Aerys, una princesa. Veloz como el viento cabalga. Creo que esta frase hace alusión a que Dany es una jinete de dragón, literalmente cabalga en el viento. Recordemos que Daenerys ha sido la única capaz de unir a todos los Dothraki en un solo calazar, tras él su calazar cubre la tierra. Hombres incontables, los arax les brillan en las manos. Las campanas de su pelo anunciarán su llegada, y los hombres de leche en las tiendas de piedra temerán su nombre. En mi opinión, esta frase profetiza que el semental que monta al mundo llegará a Westeros. Y finalmente, sus enemigos temblarán ante él. Las esposas de los que se le enfrenten llorarán lágrimas de sangre y se desgarrarán las carnes. Creo que después del final de la serie, no queda duda del poder destructivo de Daenerys Targaryen y su ejército. Quemará ciudades y reducirá naciones a polvo. Y bueno, así es como se ha cumplido esta profecía en la serie. Todo parece indicar que también en los libros, Daenerys será el semental que monta al mundo. Aunque desconocemos lo que implica este hecho. Habrá que esperar a que George R. R. Martin termine los dos últimos libros. Por lo pronto, los invito a unirse a la guardia de Cinema Club si son fans de Juego de Tronos, ya que seguiremos subiendo videos al respecto. En nuestro próximo video, recopilaremos todas las visiones y profecías que se cumplieron en la serie. No se pierdan el resto de videos que le hemos dedicado. Les habló Chris Stonehead, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Chau!